Lamentablemente este fin de semana hemos perdido a una gran leyenda de México. A través de redes sociales la Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer que el miembro fundador del grupo musical Los Hermanos Castro, el cantautor Arturo Castro, perdió la vida a los 83 años de edad. Recientemente Arturo se había casado con Rosa Yolanda Chapa tras 40 años de vida en común, aunque esta ceremonia se realizó en privado. Debido a la situación actual que estamos viviendo, únicamente sus familiares asistieron a ella. La pérdida de Arturo sucede unos cuantos días después. A través de su cuenta oficial la Andy escribió Andy México comunica la sensible pérdida del socio e intérprete Arturo Castro, compositor y músico fundador de Los Hermanos Castro, muy populares durante los años 60 y los 70. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. Arturo Castro nació en Puerto México, lo que ahora se conoce como Coatzacoalcos Veracruz, un 12 de diciembre. Él comenzó su formación de manera autodidacta. Su padre le enseñó a tocar guitarra y piano. Desde los 6 años a esta edad, él ya tocaba todo únicamente de oído. Después fue su abuela la que lo instó a tomar algunas clases en la ciudad de Puebla. Cuando Arturo tenía 10 años junto con sus hermanos, Jorge y Javier, formó el trío Los Panchitos, llamados así por la habilidad de cantar y tocar las guitarras al igual que el conocido trío Los Panchos, un estilo que ni los adultos podían imitar. Arturo tocaba el requinto y dirigía a sus hermanos, los cuales apenas tenían 7 y 9 años de edad. Durante muchos años Los Panchitos se presentaron en diversos foros con ese singular espectáculo. También intervinieron actuando y cantando en varias películas de la conocida época de oro del cine mexicano, alternando con grandes figuras como Marga López, Fernando Fernández, Meche Barba, Manolo Fábregas y muchos más. Sin embargo, fue para la década de los 60 que Arturo formó el grupo Los Hermanos Castro. Él participaba junto con su primo, el conocido Gualberto Castro, compartiendo escenario de igual manera con sus hermanos. Ahora ya en todo momento ellos se presentaban como los hermanos Castro. Ellos llegaron a tener tanto éxito que hasta compartieron escenario, con artistas de la talla de Tony Bennett, Elvis Presley, Fran Sinatra, Cher y muchos más. Al separarse de sus hermanos por algún tiempo, Arturo tuvo su propia serie de televisión, la cual era llamada El Show de Arturo Castro, El Jefe. En esta pudo desplegar toda su alma de artista, pero sin duda alguna el programa más grande que realizó Arturo Castro fue Domingo Cerdes. En este show él tuvo como invitados a todos los artistas que se presentaban en su propio centro nocturno, el cual era llamado El Fórum de los Castro. Durante su trayectoria como compositor, las canciones de Arturo Castro han sido interpretadas por múltiples artistas internacionales como Marco Antonio Solís, Plácido Domingo, Armando Manzanero, Tony Bennett, Lizette, Tania Libertad, Steve Lawrence, Manuela Torres, Cristian Castro, Francisco Céspedes y muchos, muchos más. Tras el anuncio de su pérdida, grandes artistas del espectáculo, actores, productores, fanáticos y seguidores han enviado muchísimos mensajes de condolencia a través de redes sociales por esta sensible pérdida. Por esta razón nosotros aquí en El Muro de la Fama queremos honrar a esta gran leyenda de la música. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así Arturo Castro siempre esté en nuestra mente. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.